Hola amigos, sábado 17 de febrero, día de taller, yo sigo aquí con mis prácticas, es el año del dragón, estoy practicando para hacer pintura sumi-e, pero lo estoy haciendo con los restos de pintura que me quedan de haber estado haciendo manualidades con los papeles de periódico. Entonces, digo, bueno, la pintura sumi-e es bastante complicada, es muy expresiva, entonces aprovechando que me quedan restos de pintura, digo, yo creo que lo mejor es hacer los dragones estos famosos, pero como yo no tengo dragones en casa, sino tengo solamente gatos, digo, bueno, pues puedo seguir sencillamente haciendo esas figuras, que no dejan de ser cosas expresivas, siguen siendo esas grafías como lo que estuvimos haciendo, y voy haciendo muñeca. Yo creo que es bastante interesante, porque el pintor no puede dejar de estar practicando, de estar haciendo, de estar metido en lo que son las obras, y creo que es muy importante ver cómo desarrollamos nuestros trabajos para seguir haciendo, pues, mano. Antes de empezar con los papeles washi japoneses, pues la verdad es que primero quiero seguir gastando un poco la pintura que teníamos aquí, para seguir trabajando, gastando papeles, buscando ese punto que nos deje ser nosotros mismos, lo que son nuestra grafía, nuestra expresión, nuestra forma de ver las cosas, cosas que después nos llevarán a esa pintura abstracta, a esa pintura expresionista, sea expresionismo abstracto, figurativo, lo importante es, primero, ir acumulando obra, ir acumulando experiencia, y el que se crea que se puede poner una vez a la semana a pintar un paisajito, pues, la verdad es que, bueno, tendrá grandes resultados, podrá hacer grandes cosas, pero cuando te dedicas más a lo que es la pintura abstracta, lo que es la pintura figurativa, lo que es, esta, le falta un poquito de agua, le falta fluidez, veis como es importantísimo ir practicando, ir viendo, la carga de pintura, la carga de pintura es importante, y como ya estoy en los restos, pues van saliendo cosas, lo que pasa es que después sencillamente fijarse, o sea que, es como si estuviésemos haciendo grafías, ¿os acordáis cuando erais pequeños y vais al colegio, os ponían aquellas libretas de caligrafía o de grafías? no sé cómo se llaman exactamente, de caligrafía, que bueno que te vayan corrigiendo, de caligrafía, entonces, se trata de ir practicando, 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 ir cogiendo mano, es por ejemplo este, que no lo he hecho en negro, está solamente en rojo, a ver qué tal, este de aquí, que lo he hecho en azul, que ha quedado ahí, que ha quedado ahí un poco, eso es un indio, esto será, pues este vendría a ser así, a ver qué tal, aquí tenemos al indio, no sé si lo sabéis, pero en la carretera, en la carretera que une Mahón, Mahón con Ciudadela, hay una roca que le llaman el indio, ¿sí? porque el aire, el viento, la lluvia, los elementos, han transformado, han transformado la piedra, y según desde qué posición, según desde qué posición, voy a terminar la pintura roja, así después le hago, esta forma, que ha quedado tan, han quedado tan chula, ¿veis? ¿veis cómo hay que experimentar? Necesito acabar la pintura que tengo, y para acabar la pintura que tengo, sencillamente, voy a dejar estas partes rojas, y así después, la combino con la parte negra, para que me vaya formando esta serie, las voy a llamar, no sé, de alguna manera, la llamaré, la llamaré y le diré, ¡hola! Estos colores me gustan más que estos, entonces, voy a cambiar así las páginas, esto es como cuando vamos al colegio, que vamos cada día, y cada día nos hacen hacer, cuando aprendemos, aprendiendo, nos hacen hacer nuestras nuestras grafías, y eso nos va creando personalidad, nos va creando una forma de ver la pintura, nos va creando una forma de desenvolverlo, mira, este va a ser más caro, porque este lleva el horóscopo del día viernes 2 de febrero, por cierto, le estoy muy agradecidos a la prensa local de Cuenca, a los de la tribuna, y también mi agradecimiento a Oscar, un periodista de la tribuna, que hace unos artículos maravillosos, y en la prensa del viernes, precisamente, nos ha mencionado, ha mencionado nuestro estudio, y que estamos recuperándolo para la sociedad, porque es una casa singular, es una casa de finales de 1700, principios de 1800, que estamos haciendo nuestro proyecto artístico, entonces, Oscar, Oscar, de la tribuna, muy bien por tus artículos, te lo agradezco muchísimo, gracias por mencionarnos, eso siempre es de agradecer, a un artista que lo mencionen, es señal de que no se han olvidado de él, todavía no, me han muerto, no como otros libros, que me ponen que ya, que ya me he muerto, no, no me he muerto, ahí este no vale, porque está roto, qué pena, no me he fijado, este está muy roto, pero bueno, los rotos también valen, valen menos, porque se creen que el artista, no se ha dado cuenta, ese lo regalo, cuando esté terminado, venga, este, mis dragones, el año del dragón, dragón, yeah, bueno, espero que os vaya gustando, pero no porque os guste, no porque os guste, os tiene que ir gustando, para que veáis, que nunca se llega, nunca se acaba en el arte, mientras que te quede pintura, mientras que te quede pintura, cómo, cómo, cómo se va a acabar, no se puede acabar, oye, ahora estos dragones, los verá la embajada china, porque es un homenaje, al año del dragón, y seguramente, el embajador chino, me llamará y dirá, plácido, quiero uno de tus dragones, españoles, con todos mis respetos, porque la verdad es que, el arte chino, el arte oriental en general, tiene unas características, que, que la verdad, nos ayuda muchísimo, este también está roto, plácido, 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 tienes que fijarte, los que están rotos, no valen, no valen, entonces voy a hacer una cosa, mira, este está roto, vale, bueno, está roto, este está bien, entonces, vamos a hacer, una transferencia, voy a hacer así, alejo, vale, voy a hacer una transferencia, como cuando se hace, un bizón, voy a hacer una transferencia, no voy a darle a ningún amigo mío, pues, uno roto, ya está bien, vale, entonces he hecho una pequeña transferencia, y ahora, soy una persona buena, y como yo tanto giro para aquí, que giro para allá, y sigue siendo mi grafía, pues hago así, prometo fijarme a partir de ahora, si hay hojas rotas, bueno, ahora comprenderéis, por qué tengo tantas mantas por el suelo, por qué tengo tanto papel por el suelo, porque cuando se hacen estas cosas, se tiran los papeles al suelo, y la verdad es que están manchados, y ya veis, voy a ponerlo por aquí, y como esto ya está secando, porque ya me queda muy poquita, muy poquita pintura, este va a ser el último con rojo, el último con rojo, voy a poner una gotita de agua, voy a poner una gotita de agua amarilla, pero solo una gotita, por ser el último, no me va a cambiar mucho, la tonalidad del color, y así podrá deslizarse bien por las superficies del papel, bueno, yo supongo que en vuestro barrio, ya habrán descubierto que los que se llevan todos los periódicos usados que hay, en los contenedores, es un artista de estos que tenemos por aquí, este ya lo doy por fin, quizás me sirve todavía para otro, ya veis, de qué forma más sencilla, podéis dedicar una mañana del sábado, bueno, lo podéis dedicar a muchas cosas, una mañana del sábado, se puede dedicar a hacer grafías, como los niños pequeños, solamente que vuestras grafías, van a ser más interesantes, porque las vais a hacer con las pinturas que os han estado sobrando, está ya, y queda, entonces, me queda un poquito de azul, que la voy a emplear también, y me queda un poco de negro, no os voy a mentir, esto no es tinta, le he puesto un poquito, le he puesto un poquito de pintura acrílica negra, le he puesto un poquito de cola vinílica, y le he puesto un poquito de carbonato de cal, porque así ya liquido el paquete, y le da un poquito más de consistencia a las obras que estoy haciendo, de las pinturas que os vayan sobrando, sencillamente las vais guardando durante la semana, y después, como habéis ido teniendo periódicos, sencillamente cogéis los periódicos, que os han ido sobrando, y cogéis un motivo, que os sirva para hacer grafía, ¿vale? Entonces, con ese motivo que os sirva para hacer la grafía, podéis ir creando cierto tipo de obra, que sea muy personal vuestra, que estáis aumentando vuestro book de artista, estáis aumentando la cantidad de imágenes que podéis sacar, que podéis hacer, y sin daros cuenta, poco a poco, vais creando una forma de hacer las cosas, vais creando un bagaje, vais creando una forma de actuar frente a los problemas de la impronta, de la inventiva, y podéis ver, estoy buscando uno que esté más seco, para que veáis que realmente el trabajar de esta manera, pues, resulta muy interesante. Yo sé que los artistas, en cierta forma, se suelen volver un poquito egoístas, y lo entiendo, porque la verdad es que nadie, nadie quiere comprar las obras, regalar obra es bastante costoso, la gente no se imagina la cantidad de horas que estamos dedicando a trabajar, y es comprensible, pero, si con los restos de pintura hacéis obras de estas, y vais teniendo detalles con los amigos, vais teniendo detalles, siempre que gusten, y que la obra, en cierta forma, tenga un poquito de calidad, y tenga un poquito de empaque, tampoco no se trata de ir regalando chorradas, porque las chorradas suelen acabar en mal sitio, normalmente en el contenedor de la basura, no en el contenedor de obras de arte de los museos, ¿vale? Entonces, se trata sencillamente, de que vayáis creando esas grafías, por ejemplo, este, yo creo que ahora, esta obra que acabamos de hacer, yo creo que esta obra, para enmarcar, para tener ese pequeño detalle, para tener esa forma de hacer las cosas, pues yo creo que, todas estas se van a firmar, ¿cómo? hoy es 17, 2, 24, 24, cuando esté seco, realmente, pues igual, se puede, se puede añadir algo, algo más personal, algún sello, alguna nota, yo, por ejemplo, estas, las puedo llamar, el año del dragón, ¿vale? Entonces, pondremos, el año del dragón, uno, el año del dragón, dos, o quizás, otro tipo de título, pero creo que fijarse, de qué forma tan sencilla, trabajo de taller, sábado, 17 de febrero, fijarse, cómo pueden llegar obras, a vuestros amigos, que son, en definitiva, si se quedan expuestas, en las casas, se quedan expuestas, en galerías, si les gusta, si les gusta, si no les gusta, no regaléis nada, no hagáis nada, porque, a veces, el compromiso, de tener que aceptar una obra, también, es un compromiso, para la persona, que la recibe, porque, en cierta forma, se va a sentir, obligados con vosotros, y tampoco, no se trata de eso, se trata, de disfrutar, del arte, se trata, de disfrutar, del arte, y se trata, de que realmente, haya algo, muy personal, y que sea, de interés, que esto se podía hacer, directamente, sobre papel, sí, pero vosotros, supongo, que no estaréis dispuestos, a gastarse, en un día, 100 o 200 euros, en papel sumié, papel washi, para hacer pintura sumié, de esta forma, entonces, ya veis, pintura, pintura acrílica, aguada, tinta china, que, os está dando, esa posibilidad, esa posibilidad, de estar haciendo, algún tipo de obra, que puede resultar, puede resultar, interesante, para vuestros amigos, para coleccionistas, 17, 2, 24, a esto, cogéis, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, yo lo estoy haciendo, con, el periódico, la tribuna, de Cuenca, porque estoy en Cuenca, si yo tuviese, que ponerlas, en el mercado, en el mercado, quizás, me cogería, como yo cogía, antes, que eran periódicos, de gran formato, como podía ser, por ejemplo, la vanguardia, yo compraba, Le Figaro, en Palma de Mallorca, en el kiosco, de la puerta, San Antonio, compraba, Le Figaro, y no porque estuviese, en Francia, sino porque, era un periódico, de un tamaño, grande, unas hojas, muy grandes, y, me era muy cómodo, aparte, porque parecía, que eran obras, que estaban realizadas, en Francia, mientes, mientes, no estaban hechas, en Francia, estaban hechas, en Palma de Mallorca, con Le Figaro, que era un periódico, que vendían, en la puerta, San Antonio, ¿vale? Después, cuando estuve en Londres, me traje, The Times, The Timmons, que también, era un periódico, bastante, bastante interesante, para hacer obra, tenéis que buscaros, periódicos, o diarios, o prensa, que tenga, un buen gramaje, de papel, porque todos los periódicos, no tienen el mismo gramaje, no todos, tienen el mismo papel, con la misma calidad, de absorbencia, aunque lo parezca, pero no, por ejemplo, no me digáis, que este, no sería, una obra bonita, para regalarle, precisamente, al director, de la tribuna, ¿veis? También, yo creo que, esa falta de egoísmo, de algunos artistas, es lo que nos deja, ir evolucionando, en uno, u otro sentido, y ya sé que estos días, pues pueden ser, de menor audiencia, de menor interés, pero claro, si tú no ves, no ves, ciertas cosas, igual, no te se destapa, la imaginancia, las neuronas, esas que solemos tener, para, para hacer cosas, yo creo que quedan, unas obras, simpáticas, muy bonitas, agradables, incluso, creo que hasta comerciales, bajo coste, bajo coste, ya ves tú, hasta a mí, hasta a mí, me están gustando, igual si esto lo hubiese, enmarcado, ahora vamos a hacer una prueba, si esto lo hubiese, enmarcado, en una galería, ah, lo que os quería decir, mira, esta también se ha roto, qué pena, qué pena, qué pena, porque la verdad, es, es una obra interesante, ¿sí? es una pena, qué rabia me da, pero bueno, son los accidentes, de estar en el taller, del pintor, ¿qué queréis? ¿qué queréis? lo queréis todo, sois unos egoístas, lo que os comentaba, yo creo que, si yo ahora tuviese que hacerlo, y tuviese que hacerlo así, en plan de decir, voy a gastar, voy a gastar, voy a gastarme la broma, de disfrutar, lo que haría, es que aquí ya no tengo rujo, ha quedado muy poquito, estoy un poco, un poco nefasto, tengo azul, tengo azul, pero este azul, este azul, aquí, no me acaba de gustar, porque, ¿dónde está el rojo? si quieres vender un cuadro, píntalo en rojo, todo el mundo lo sabe, bueno, voy a gastar, voy a gastar la broma, porque creo que, se lo merece, se lo merece, la obra, voy a ver si, rebañando aquí un poquito, en el borde, donde no ha dado el agua, esto se puede arreglar un poquito, porque es que es verdad, es que es una pena, porque este ha resultado tan interesante, debe ser de los primeros de esta serie, que he estado haciendo, ¿sí? No, todo puede quedar perfecto, hay algunos, que tienen mala suerte, y se tienen que llevar, una obra, que no les gusta, vamos a hacerla, bueno, yo sé que soy muy aburrido, lo que os contaba, de qué es lo que haría, es que se me va el santo al cielo, entre que soy mayor, y que tengo ya las neuronas, un poco desgastadas, desgastadas, las tengo desgastadas, entonces, yo creo que lo divertido, sería encargar, periódicos japoneses, ¿sí? Periódicos japoneses, de Japón, y hacer esto, sobre, periódicos japoneses, si alguien puede, que me mande algún periódico, de esos japoneses, que parece una sábana, de dormir por los dos lados, de cama de matrimonio, estuve mirando, para comprar unos libros, de esos viejos chinos, y japoneses, que vendían, a veces, en el Facebook, me salen anuncios de esos, y entonces digo, bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿qué vamos a hacerle? Si no tengo. 17, 2, 24, con eso, cuando hablo de los periódicos, hablo que quizás, el interés, quizás, el morbo, de alguna parte, de estas cosas, que hacen los artistas, es jugar, un poquito, con la psicología, del espectador, porque, si hacéis, lo que hace todo el mundo, de la misma manera, que hace todo el mundo, pues evidentemente, estoy cansado, cansadísimo, de decirlo, vais a llegar, al mismo sitio, que llegan todos, este por ejemplo, se ha roto, entonces, lo que voy a hacer, es, voy a poner, roto, voy a poner, roto, voy a hacer así, voy a poner, roto, roto, de origen, ¿vale? lo voy a firmar aquí, 17 de febrero del 24, entonces, roto de origen, y voy a poner, este voy a poner, el dragón, mira, este lo voy a hacer así, como he firmado con esto, he puesto roto de origen, yo creo que aquí, lo divertido está, en hacer, el grafismo, también con rotulador, os he contado la anécdota, de Camilo José Cela, y Joan Miró, no lo sé, como sois recientes, pero os la voy a contar, Camilo José Cela, vivía, son armadans, en Mallorca, y un buen día, coge, a Joan Miró, en la plaza Gomila, y doy fe, y doy fe, y le dijo, que tenía, que había comprado, o que le habían vendido, no sé exactamente la expresión, le habían comprado, le habían vendido, un, 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 un cuadro, suyo, de Joan Miró, entonces, un día, fueron, fueron a, Joan Miró, fue a la casa, de Camilo José Cela, en Son Armadans, donde, él, escribía, los cuadernos, de Son Armadans, y, y cuando vio el cuadro, esto lo he contado muchas veces, esta anécdota, mira, aquí también voy a poner, roto, de origen, vale, aquí voy a poner, roto de origen, hago esto, y aquí hago esto, y aquí pongo, roto, roto, de origen, vale, no sé, ahora ya no me pueden decir, que soy un estafador, bueno, el caso es que, cuando, llegó Joan Miró, a la casa, de Camilo José Cela, en Son Armadans, donde escribía, los famosos cuadernos, de Son Armadans, bueno, Camilo José Cela, en paz, descanso, aquí también, esto está roto de origen, esto estaba muy roto, que poco cuidadoso, Plácido, que poco cuidadoso, señor Pistón, que vendes cosas rotas, este también, este también, este, también, mira que chulo que da, bueno, el caso es que, cuando llegó, Joan Miró, ay Dios mío, a la casa, de Camilo José Cela, y le dijo, que ese cuadro, no era suyo, Guau, Camilo José Cela, con el carácter, que tenía, lo grande que era, soltó un, aquí no lo puedo decir, porque no es que, soltó un, y le rompió, el cuadro de Camilo, de Joan Miró, entonces, Joan Miró, se lo llevó, a su estudio, y no sé cuánto tiempo pasaría, porque eso yo ya no lo sé, nunca me lo han comentado, cogió, y se fue a Camilo José Cela, y le devolvió, el cuadro, arreglado, y le dijo, ahora sí, tienes un mirón, y solamente lo había cosido, había puesto una pintureta, y había puesto que era suyo, pues fíjate, esa es la diferencia, entre una enormidad, y un nada, que sencillamente, había cogido, no tengo, sin papel de periódico, pero tengo más, no os vayáis, sencillamente había cogido, una falsificación, había cogido, una falsificación, de un cuadro, que había comprado, Camilo José Cela, que estaba roto, porque Camilo José Cela, lo había roto, no sé si pisándolo, estampándolo, o, conociendo a Camilo José Cela, creo que más bien, cogería y le haría así, qué carácter tenía Camilo José Cela, y su hijo, la verdad, una persona muy íntegra, profesor en la universidad, ya creo que estará retirado, era mayor que yo, profesor en la universidad, universidad de los Uyghus Belors, creo que se dedicaba al tema de la informática y demás, recuerdos, y el caso es que la diferencia entre un original o una obra que puede costar millones, depende del país donde estés, o que puede costar solamente el motivo decorativo, pues resulta que está en que el pintor sea famoso, en que esté ahí, en que trabaje, en que tenga obra, que sea conocido, y no os creáis que hay muchas más cosas, no os creáis que hay muchas más cosas. Después, otra cosa que afecta mucho al arte, a los artistas, lamentablemente, es la política, porque el arte, normalmente siempre, ha estado, ha sido, más que ha estado, ha sido utilizado como una, un arma, un arma política, más que como arte, en sí mismo, cuando el arte entra en manos de los políticos, pues se convierte en un arma, eso voy a firmar, hay alguno con el firmado, pero los firmaré todos, o sea, ¿qué os creéis? 17, 2, 24, que estos, no haría falta que los firmasen, porque, tengo, a todos mis amigos que son testigos, de que lo estoy haciendo yo, pero imagínense que tuviese, que no lo va a tener, pero imagínárselo, elucubremos, pues, vosotros lo estáis viendo, lo comentáis, y después viene un experto, y dice, pero si esto lo hace un niño, ahora me pongo yo a hacerlo, y, se ponen a hacer, dragones de estos, ¿sí? es como falsificar la moneda, es algo muy divertido, muy divertido, bueno, este ya medio ha secado, también seamos prudentes, quedan cosas interesantes, con la pintura que sobra, los sábados, taller, papel de periódico, un poquito de tintas, aquí está, todavía no se ha secado, bueno, 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 este ha quedado muy poco marcado, entonces, que me perdonen, los de primera impronta, pero, creo que quizás, creo que quizás, otra vez, lo divertido vuelve a ser, lo divertido vuelve a ser, que, que esté, que sea, que, que seáis vosotros, que seáis vosotros, que seáis vosotros, es una pena, porque, porque, señores de la tribuna, a ver si me hacéis, alguna prensa, para mí, especial, que tenga, papeles, de mejor calidad, ¿no? esto, esto también tiene una fácil solución, ¿veréis? Hay que, hay que ser, hay que ser, originales, hay que tener inventiva, hay que ser, vamos, lo que haga falta, como dicen algunos, hay que buscar recursos, hasta en el infierno, ¿no? Entonces, este va a ser más especial, ¿vale? Y este va a ser más especial, porque, aunque quede, que es otra cosa, que estáis viendo, y no me estáis haciendo caso, no, 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 no me hacéis caso, una de las cosas fundamentales, que se consiguen, cuando se hace, este tipo de grafía, cuando se hace esto, es algo que, los orientales, sean chinos, sean japoneses, sean vietnamitas, sean birmanos, nos llevan muchísima ventaja, que es que, el artista, lo ha repetido, tantísimas veces, que ya tiene, encajada la obra, antes de pensar, qué es lo que va a hacer, y, y el artista europeo, la tiene que encajar, suele mirar, dónde va a distribuir, la carga de pintura, dónde va a distribuir, la luz, dónde va, dónde va a, dónde va a, y eso tiene que ser, algo automático, ya no se trata, de aprender a pintar, o de aprender, a hacer grafías, o de aprender, a nada, se trata sencillamente, este lo voy a dejar, se trata sencillamente, de coger, esa práctica, esa soltura, veis, como ya ha quedado bonito, esa soltura, que te deja, coger experiencia, y te permite, y te permite, ir a hacer, este tipo de obra, este o cualquiera, esto lo hace un niño, pero este o cualquiera, y te permite, te permite, voy a ponerlo en un sitio, que no se, esparza, la tinta, esto es aquí, no se esparza la tinta, yo de mayor, quiero tener un estudio, ya veis, que están secando, esto los firmaré luego, más que nada, para que veáis, que aunque sea, con una sola tinta, son cosas, que pueden resultar, pueden resultar agradables, y como me está gustando, esto ya está seco, como me está gustando, ay mira, mira, aquí está el señor Pagé, el señor Pagé, es el presidente, de la comunidad, donde resido, entonces, creo que, una de las obras, una de las obras, se puede dedicar, al señor Pagé, con el resto, este de pintura roja, no lo digo con segunda, señor Pagé, pero te lo voy a dedicar a ti, y hacer que te llegue, si sale bien, si no, no te lo voy a dar, no te preocupes, si no te haré uno mejor, te voy a hacer uno, mira, te voy a hacer uno, en papel, de este, que tengo en cartón, plumas, de alta calidad, hit, hit, definición, Emiliano, ojalá que el año del dragón, te sea benévolo, y además, no está roto, yo creo que el año del dragón, así para dedicarlo como, como emblema, las obras del año del dragón, es lo divertido, es lo divertido, amigos, fijarse de qué forma más torta, se pasa un pobre y viejo pintor, las mañanas de un sábado, haciendo caligrafía, como los niños pequeños, solamente que son caligrafías, más divertidas, son caligrafías, donde uno, donde uno, sí, es una caligrafía esto, fíjate, es, es, esto es como si fuese una M, y después esto es una N, esto es, esto es casi como una firma, mal hecha, pero una firma, no hace falta saber pintar, para hacer esto, no, le falta solamente tener materiales, hay algunos que me encantan, de verdad, hay algunos que los considero, los considero tan, algo tan, no sé, es uno de los problemas que tengo, a veces que hago cosas que me gustan, hasta a mí mismo, este no me gusta, por ejemplo, este del indio tampoco, este se lo regalaré a algún amigo de Menorca, le diré, mira, el indio, pero, en, en inverso, porque la figura del indio, en Menorca, la carretera de Monciudadela, está al revés, este, por ejemplo, es tan sencillo, que lo considero, un encanto, fíjate, y eso que no tiene, no tiene rojo, tiene ese azul ahí, es como si, este debe ser el dragón, que sale del agua, fíjate, sí, bueno, amigos, yo voy a seguir gastando tinta, tengo un montón de periódicos, y necesito, necesito, estos son como cheques al portador, porque, después, cuando se vea que, esto lo firma alguien súper conocido, valdrán una pasta, entonces, ¿qué queréis que os diga? tengo que, tengo que hacer, esta, hay una anécdota de Dalí, en Estados Unidos, se la escuché, a un artista, a un artista español, yo no lo sabía, pero, el otro día, leí, leí, vi una entrevista, que le habían hecho, y, me contó una anécdota, o contó una anécdota, que me sorprendió, que es que, Dalí, en Estados Unidos, firmaba, talones, cheques, se ve que allí, es algo muy normal, aquí, tú quieres pagar con un talón, o con un cheque bancario, y no te lo coge nadie, dice, no, aquí en efectivo, no se fían de ti, es normal, pero Dalí, en Estados Unidos, era muy famoso, entonces, contaba, este señor, en una entrevista, que Dalí, pagaba, a veces, con talones, o cheques bancarios, no sé, no sé exactamente, cómo se llama allí, porque allí, yo cuando he ido, he tenido que pagar con la tarjeta, sí, entonces, con la visa, o la América, no te deja, y menos siendo extranjero, y menos, hispano, no, entonces, dice que, cuando Dalí, pagaba algunas cosas, con, con cheques, con cheques, que había gente, que había gente, que no cobraba los cheques, que decía que valía más, que valía más, la firma de Dalí, en el talón, escrito por él, que el valor, de lo que había pagado, entonces, claro, a mí se me incendiaron, se me incendiaron, las neuronas, y dije, ostras, lo que tengo que hacer, es armarme, de una buena chequera, y cuando vaya por ahí, que me, que ya sea famoso, que si ya sea súper famoso, digo, pago con cheques, entonces, le hago un garabato, como si fuese un dragoncito de estos, en la firma, entonces, la gente, en lugar de ir a cóbrarlo, se los queda de recuerdo, iba a ser millonario, dos veces, una, porque ya lo era, y otra, porque lo que compraba, la gente no lo cobraba, es como si te lo regalasen, es increíble, bueno, ya veis amigos, que, procuro, encontrar, siempre un motivo, para, para hacer las cosas, unos salen mejor, otros salen peor, ahora ya me estoy desconcentrando, he hablado de dinero, he hablado de datos, he hablado de internet, entonces, yo tengo que centrarme en lo mío, venga, señor Pistón, céntrese, no sea malo, no descentre la obra, sea prudente, entonces, digo, vale, 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 señores, pero me ha gustado la idea, entonces, esta tarde, voy a hacer un poquito más de pintura roja, para, para mezclar, este es el del señor Fage, para hacer esta primera impronta, con rojo, y voy a hacer la cantidad suficiente de rojo, para terminar, el negro que tengo, porque la verdad, bueno, ya sé que a Fage no le gusta el arte, pero yo no tengo la culpa, y además lo voy a filmar en vivo, no está roto, no está roto, vamos a enseñárselo al señor Emiliano Fage, o a alguno de sus secuaces, amigos, lo voy a poner ligeramente vertical, porque todavía tiene esto, que se puede correr, vale, 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 qué bonito eres, señor, 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 qué, bueno amigos, las 2 menos 20, sábado por la mañana, 17 de febrero, esta tarde sigo, hay que seguir, con el año del dragón, tengo que acabar, esos 20 o 30 periódicos que tengo, y la tinta, trabajos manuales, hay que despejar las neuronas, gracias a la cámara, siempre fiel, y gracias a vosotros por seguirme, tan fielmente, gracias por seguir las aventuras, de este pobre y viejo pintor, abrazos virtuales, y hasta la próxima amigos. y ahora, las dos,